Querer es joder Sí, has oído bien Querer es joder Y con él ya acabamos y de verdad Quiero agradecer a Jallo Que ha montado esto A Elisa por su ayuda A Mari, a Ruth por traer a tanta gente Espera que lo diga bien Estichu, que lo he dicho antes fatal Estichu por abrir Un lunes aquí y a todos Por acudir a un recita de poesía Un lunes Vamos todos ustedes Gracias Quieres 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 Tienes Quieres tener Quieres tener ¿Quieres tener que tener? ¿Quieres tener que tener? ¿Quieres tener que tener? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes lo que hay que tener? ¿Lo tienes? ¿Tienes lo que hay que tener? ¿Tienes lo que hay que tener? ¿Tienes lo que tienes que tener? ¿Ya pero qué tengo que tener? ¿Lo que tienes que tener? ¿Qué tengo que tener? ¿Lo que tienes que tener? ¿Lo tienes? que lo tienes, ya, pero ¿qué hay que tener? ¿qué hay que tener? ¿qué hay que querer? ¿qué hay que querer? se quiere, ¿qué hay que querer? se quiere, ¿qué hay que querer? se quiere te quiere, te quieres, tú quieres que quieres tú quieres que quieres, tú quieres que quieres tú quieres que quieres, tú quieres que quieres tú quieres que quieres ¿qué quieres? ¿qué quieres tener? ¿qué quieres tener que tener? ¿qué quieres tener que tener? a ver, ¿quieres tener o querer tener? ¿quieres tener que tener? ¿quieres tener que querer? ¿qué quieres? ¿tú quieres que quieres? ¿tú quieres que quieres? a ver, ¿tú quieres que quieres? ¿Tienes a quien te quiere? ¿Quieres a quien te tiene? ¿Quieres tener a quien te quiere o quieres querer a quien te tiene? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? What do you want? What do you have? Do you have to have? Do you have to have? Do you have to have to have? Do you have to have heart? Do you have to heart? Do you want to hand to hand? ¿Quieres hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta la luz? ¿Quién me gusta la luz a la noche? 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 ¿Quién me gusta la luz? ¿Quieres tener? Tú quieres que quieres. ¿Quieres tener? ¿Quién quiere tener? ¿Quieres poder? ¿Quién tiene poder? ¿Quién quiere tener poder? ¿Quién puede tener poder? El que tiene, ¿qué tiene el que tiene? El que tiene, ¿qué tiene el que tiene? ¿Qué puede tener el que tiene poder? ¿Qué puede querer el que tiene poder? El que tiene poder puede querer tener más poder. El que tiene poder puede querer tener más poder. El que tiene poder puede querer tener más poder. El que tiene poder puede querer tener más poder. El que tiene poder puede tener más poder. puede superpoder, puede superpoder, superquerer, supertener, y aunque tiene superpoder, puede querer más superpoder, ¿qué es poder? ¿qué es tener? Tener es querer, tener es poder, tener poder es poder, querer es poder, no, querer es joder, querer tener es tener, querer poder es querer joder, tener es querer, tener es querer, tener poder es querer joder, poder joder es tener, querer, querer tener es querer poder, poder querer es poder, ¿tú tienes? ¿tú quieres? ¿tú puedes? Muchas gracias, buenas noches.